Aclaración A pesar de que este video quizás esté centrado en una propuesta televisiva como series, caricaturas o películas, el contenido del mismo se basa en un análisis crítico y pseudo-académico, cuyo lenguaje, explicación y profundidad no está enfocado hacia un público infantil, por lo que se recomienda discreción. Ah, semana cargadísima, dentro del fandom, del doblaje latino y del anime. Pero como ven en el título, en esta ocasión nos ocuparemos de los rumores que surgieron a lo largo de esta semana como también de otros que no estaban muy de público conocimiento. Y ya les aviso, las noticias ya plenamente confirmadas de la semana lo estaremos tocando entre días, sábado y domingo. Pero bueno, en fin, vayamos a lo que vinimos, al humo bien rico al cual estamos acostumbrados dentro del canal. Si no estoy equivocado, esta sería la tercera o la cuarta vez que hacemos este tipo de videos hablando de rumores de doblaje de anime. Por lo que creo que saben por dónde va la cosa. No obstante, siempre vale la pena aclarar lo siguiente. Lo que vamos a mencionar en este video no hay confirmación en lo absoluto y hay que tomarlo solamente como una posibilidad. Y esto que quede bien en claro para evitar que usen este video en grupos de Facebook o en cuentas de Twitter asegurando que el cuervo afirmó que A o B cosa iba a ocurrir. Puede que ocurra o puede que no. Solamente voy a contar lo que sé ahora mismo del tema y aclarar si es factible o no que esto se ocurra. Así también cabe aclarar que no mencionaremos nombres de actores ni directores de doblajes involucrados o que estén tirando pistas al respecto para no comprometerlos. A excepción de una actriz que se manifestó con respecto a esto pero que no confirmó nada en lo absoluto. Como siempre digo, tienen que saber que hay cosas que no podemos decir ni tampoco mencionar las pistas de aquellos actores y directores que tienen la amabilidad de compartir dichas pistas a través de sus redes sociales. Hay que entender eso. Lo primero por sobre todo es no comprometer el trabajo de ninguna persona. Y segundo y último, que Revin Videos no se hace cargo de las opiniones en la caja de comentarios ni tampoco de las menciones de actores y directores de doblajes de otros usuarios. Comencemos hablando de Sailor Moon Eternal. La serie de dos películas más recientes de la franquicia de Sailor Moon y la cual ya se estrenó en Japón. A fines de noviembre del año pasado ya se venía mencionando la posibilidad de que esta película sea distribuida fuera de Japón a través de la plataforma de Netflix teniendo en cuenta la pandemia mundial que seguimos aún viviendo. A raíz de eso y de que varios medios comenzaron a notar movimientos entre comillas extraños de la plataforma de la gran N roja que no es Nintendo y por sobre todo trayendo información proveniente directamente de España proveniendo directamente de España A partir de ahí ya se comenzó a rumorar que el doblaje de Sailor Moon Eternal para Latinoamérica también era inminente. No obstante, a raíz de eso solamente hubo una mención acerca de este tema de Patricia Acevedo, quien mencionó que estaba dispuesta a retomar a Serena Ousagi dentro de esta serie de películas. No obstante, haciendo la salvedad que tiene que ser en otro estudio diferente a donde se dobló Sailor Moon Crystal por cuestiones económicas. A partir de eso no se mencionó más nada con respecto a este tema. Ahora bien, lo que uno maneja con respecto a todo esto es que sí, efectivamente Netflix en Latinoamérica también se hará cargo de Sailor Moon Eternal Pero no solo de las películas, sino que también estaría trayendo todo el contenido de la franquicia a su plataforma. Recordemos que ahora mismo Toy Animation y Netflix están en una muy buena relación donde obviamente la empresa del gatito proveniente del país del sol naciente está distribuyendo gran cantidad de contenido. En síntesis, hasta ahora no hay nada con respecto a las películas no obstante, sí hay algo de que Netflix traerán no solo las películas de Eternal, sino también toda la franquicia y por ende, sabiendo cómo se maneja la empresa de la gran N roja que no es Nintendo, lo del doblaje de las películas tiene muchas posibilidades de que se concrete. Así que Dani Chuy y todos los Sailors fans ya comiencen a moverse. Con la salida de Kimetsu no Yaiba bajo la batuta directa de Aniplex este rumor salió a flote a partir del mes pasado donde básicamente se hablaba de la posibilidad de que Aniplex recupere el doblaje realizado en México de Sword Art Online o que en todo caso sea más probable realizar un redoblaje. El caso del doblaje de Sao es algo complejo ya que en su momento la empresa Otaku Latam perteneciente a Genko se encargó del doblaje latino de la serie en México y del cual solamente se emitió su primera temporada en Canal 5 de ese país quedando en público conocimiento que la temporada 2 también se grabó pero que esta por razones desconocidas nunca salió a la luz. Una vez que Otaku Latam desapareció técnicamente ese doblaje quedó perdido ya que el mismo no fue realizado por Aniplex propietaria de la distribución de la serie. De hecho si se dan cuenta todas las plataformas donde hoy en día está disponible las series de Sao no cuentan con doblaje y están en su idioma original con subtítulos. Pues tal cual como lo hemos mencionado al desaparecer la empresa como tal ya dicho doblaje legalmente está perdido. Y si bien de un lado me dicen que dicho doblaje está disponible para quien lo quiera adquirir por el otro me dicen que hay huecos legales que impedirían que dicho doblaje tenga una propietaria actualmente. Lo que más me cuadra en todo esto es que si efectivamente si Aniplex quiere traer Sword Art Online a Latinoamérica tendrá que hacerlo con un redoblaje y el cual hasta la fecha de publicación de este video no existe. Esto realmente creo que es más cuestión de los fans que otra cosa. Siguiendo con uno de los títulos pertenecientes a Aniplex ahora sí vamos a hablar de algo donde el río está sonando ya que The Promised Neverland aparentemente sí tendría un doblaje para Latinoamérica. Como lo dijimos este título es propiedad de Aniplex y la cual recientemente se encargó de doblar Kimetsu no Yaiba. A partir de esto los fans en Latinoamérica no se hicieron esperar y demostraron su interés de traer este título con un doblaje al español latino y que aparentemente ya estaría por lo menos en proceso de realización. Ya que algunos actores y directores de doblaje en sus redes sociales han dado pistas de que esto podría estar ocurriendo. Coincidentemente tal cual como se hizo en su momento con Kimetsu no Yaiba. Y recordemos que los muy buenos resultados del doblaje latino de Kimetsu no Yaiba que curiosamente aún no se ha lanzado en Latinoamérica de manera oficial aparentemente han hecho que Aniplex apunte a traer más contenido con doblaje latino. Y si tenemos en cuenta que Kimetsu no Yaiba es un fenómeno a nivel global y mundial y que sin duda algunas es el caballito de batalla principal de Aniplex tenemos que mencionar también que The Promised Neverland está más o menos por ese camino y hoy en día es uno de los títulos más importantes dentro del fandom. Y ya mencionado eso sumando aparentes pistas que se andan soltando por redes sociales el doblaje de The Promised Neverland tiene muchísimas posibilidades que corran. Este título del cual comenzaremos a hablar a continuación realmente no es uno muy popular inclusive es algo desconocido por así decirlo pero que sí aparentemente estaría llegando a nuestro continente doblado a nuestro idioma. Titulado originalmente como Mao Youdi Uyasumi o también conocido como Sleepy Princess in the Demon Castle es un anime de fantasía, aventura y comedia el cual cuenta con 12 capítulos emitido a finales del año pasado. Dicho anime está licenciado en Funimation en los Estados Unidos por lo que podríamos especular que por ahí viene la cosa que sería la empresa moradita la que estaría trayendo este anime con doblaje al español latino. En cuanto al doblaje per se lo único que puedo decir es que hay indicios que dicho doblaje se estaría realizando en un estudio relativamente nuevo. Muy pero muy nuevo. Y aunque la licencia pertenezca a Funimation quizás puede ser que el doblaje de este anime esté cayendo en otra plataforma de streaming que también es muy pero muy nuevita. En lo personal en lo particular creo que es muy pero muy probable que tengamos al anime de la princesa durmiente en el castillo endemoniado doblado a nuestro idioma. Pero bueno pasemos a hablar ahora de los pesos pesados de aquellos títulos que seguramente hicieron que entren a este video y de los cuales ya se han hablado muchísimo en redes sociales como también ya posiblemente dentro de YouTube. No obstante modestia aparte acá le traemos información veraz y de primera mano. como ya seguramente sabrán los nuevos episodios doblados de One Piece tendrían que haber salido el 12 de febrero pasado no obstante por problemas técnicos con la versión brasileña que afectó al servidor de Latinoamérica hicieron que este se pospusiera por un mes más. Específicamente las sagas de Alabasta de Chopper en la isla del invierno y de la gran ruta marítima. Pues bueno no es un secreto que el redublaje latino de One Piece es todo un éxito en el continente. De hecho que se haya pospuesto el estreno de estos nuevos episodios causó un gran revuelo y tenemos que recordar que la primera temporada estuvo muchas semanas dentro de los 10 más vistos de la plataforma de la gran N roja que no es Nintendo. Toy Animation está maravillado con esta recepción por lo que obviamente Netflix no va a ser la única que va a comprar dicho título. Y ya mirando al futuro obviamente por el éxito dentro de la plataforma y tratando de venderlo a otros medios más el doblaje de One Piece sigue su camino. Se está doblando nuevos episodios aparte de aquellos que faltan aún por estrenarse el 12 de marzo en Netflix. La neta no sé si van a poder abarcar el ancho para estar a la par de la transmisión original en Japón pero sí mis queridos amigos hay One Piece con doblaje latino para rato. A falta del estreno de tres arcos más de esta franquicia se sigue doblando la serie. Y más que rumores esto es algo extraoficial. Naruto Shippuden ¿Cuántos años ya venimos hablando de esto? ¿Cuántos usuarios de YouTube ya hemos hecho videos anteriormente hablando de este tema? Unos cuantos sí exagerando diciendo que el doblaje ya estaba confirmado hace más de cuatro años para posteriormente luego caer en la decepción total. Incluyendo a este servidor pero con la salvedad que siempre en esos momentos habíamos mencionado que estaba difícil la cosa que en esos tiempos específicamente era muy improbable que ocurriera. Los años han pasado y sí este año 2021 aparentemente sí es el año. Amigos míos el doblaje de las tres películas de Naruto Shippuden ya es un hecho. Eso es una realidad. En base a una filtración en vivo y en directo de cierta persona muy importante dentro de la franquicia en Latinoamérica que llamaremos señor L Fulanito y que también se encargó de bajar muchos videos de la plataforma incluyendo uno de este servidor dan veracidad de que sí el doblaje de las películas es un hecho estos estarían llegando a la plataforma de la gran N roja que no es Nintendo. No obstante en esta semana salieron muchas cositas a la luz tanto de aquellos que ocurrieron recientemente como también ya cositas que sabíamos hace varios meses. En lo personal recomiendo que vean el video a cargo del amigo Michael de Annie Doblatan donde relata mucho más detalladamente todas estas pruebas que estarían confirmando el doblaje latino ya no solo de las películas sino también de la serie de los capítulos restantes y de lo cual ya venimos hablando desde finales del año pasado. Pues bueno aparte de la investigación a cargo de Michael de Annie Doop que insisto les recomiendo que vayan a verlo tiene mi apadrinato total este muchacho ya que confirmo que varias de sus pruebas son reales y que a más de todo lo expuesto en ese video también según me llegaron a contar si aparentemente ya llevamos como 3 o 4 semanas que se está doblando lo que resta de la serie es casi un hecho que este por fin será el año y la bomba de la semana sin duda algunas el hashtag abril que estaba atormentando a varios usuarios en redes sociales y del cual modestia aparte también ya tenía conocimiento explotó el día viernes y es a partir de aquí que comienza mi honestidad con todos ustedes obviamente de esto yo ya tenía conocimiento otros colegas también tenían conocimiento del mismo caso no obstante no podíamos hablar porque la cosa aún no se confirmaba porque la cosa iba pasito por pasito y porque verídicamente solo era una posibilidad y lo cual ciertamente hasta la fecha de publicación de este video sigue quedando ahí pero con indicios más fuertes de que realmente puede ocurrir a finales del año pasado nos llegó la información de que se buscaría redoblar la serie de My Hero Academia pero ya en esta ocasión con un elenco plenamente mexicano lo que les puedo confirmar es que una empresa X si efectivamente se acercó a Funimason para intentar tener la licencia de transmisión en televisión de My Hero Academia pero con un doblaje a cargo de esta empresa que en principio me comentaron que si sería con el elenco de las películas dicha negociación no corrió pero fue fructífera para que Funimason se diera cuenta que el doblaje realizado en Miami no estaba teniendo buena aceptación a esto si le sumamos que a finales del año pasado hubo un falso directo donde entrevistaron al elenco de Attack on Titan como también al elenco de My Hero Academia en el canal principal de Funimason Estados Unidos el mero mero el Funimason gringo y que técnicamente recién ahí Estados Unidos se dio cuenta de la recepción por parte de los fans y sumándole a eso que aparentemente y esto no me consta solamente puedo decir aparentemente Funimason quiso colocar este título de anime en alguna que otra televisora y lo cual no se concretó hizo que supuestamente se produzca la decisión de buscar un elenco netamente mexicano insisto en esto las negociaciones existieron pero aparentemente cayó no obstante se abrió un camino sumado a los títulos de Funimason más recientes que se están doblando en México produjo que si aparentemente Funimason esté buscando que My Hero Academia esté con doblaje mexicano no obstante por diversos motivos que hoy no puedo comentar la posibilidad de un redoblaje fue mezquinado a la fecha de publicación de este video lo que se menciona fuertemente dentro de la comunidad del fandom del doblaje como también dentro del mismo entorno de los actores de doblaje mexicanos es que My Hero Academia temporada 5 estaría llegando con Simul Dove en la plataforma de Funimason y con un elenco plenamente mexicano esto aún no se ha confirmado pero hay indicios muy fuertes de que aparentemente sí se estaría concretando esto en el mes de abril en estos momentos en cuanto al que se refiere es toda una incertidumbre no hay nombres de actores relacionados directamente con esta posibilidad no sabemos si van a estar completamente el cast de las películas dobladas en México ni tampoco si algunos que participaron en el doblaje de la temporada 4 de manera conjunta con Miami recuperen a sus respectivos personajes lo que sí les puedo decir es que ahora mismo no hay un elenco como tal no hay un cast definido es ahí donde los fans de My Hero Academia que quieren tener al elenco original de las películas deben organizarse en este momento específicamente las redes sociales son el arma más importante que tienen al alcance de sus manos si quieren tener al elenco de las películas lo indispensable es hacerle llegar a Funimation directamente dicha petición para que ellos estén al tanto del cast que estuvo presente en las películas y ya sea de una u otra manera Funimation o inclusive el director o directora que esté a cargo de este proyecto en el hipotético caso que haya aterrizado en México obviamente por lo menos los tengan en consideración para retomar sus respectivos papeles compartan las imágenes de los actores utilicen hashtag específicos arrobando directamente a Funimation MX pero por sobre todo de manera organizada y respetuosa así que vía Animal Channel y compañía ya saben qué hacer Raven el cuervo lo que les puede confirmar es que sí existieron y existen negociaciones para que los héroes lleguen a México de ahí a que se concrete es otra cuestión no hay nada confirmado no sabemos qué puede ocurrir y tenemos que dejar un margen de error por si por A o B motivo esto no llega a concretarse My Hero Academia Season 5 es muy pero muy probable que se cambie de Miami a México y de esta manera vamos cerrando el video del día de hoy muchas gracias a todos por verlo y si ya llegaron hasta este punto por favor no se olviden de darle pulgar arriba y compartirlo para que más gente lo vea ya sabes que si quieres más videos así y también apoyar a este humilde canal lo único que tienes que hacer es suscribirte y si ya estás suscrito activa la campanilla de notificaciones para que YouTube te avise cuando haya nuevo video así también te invito cordialmente a seguirnos en nuestras redes sociales donde podemos estar en contacto y a la vez podrás ver contenido exclusivo para esas plataformas los enlaces directos a estos lo encontrarás en la descripción y como siempre me despido invitándote a darle un vistazo a videos anteriores que quizás sean de tu agrado me llamo Raven y nos vemos en la próxima